A través del presente me permito comunicarle que por asuntos de índole personal encargo a usted si sirva presidir la sesión del Consejo misma que se realizará el día jueves 20 de febrero del presente año. La semana anterior, compañeros, consejales, señores, miembros de la comunidad, el Consejo Cantona tuvo conocimiento aquí de las discusiones y de las desavenencias que había dentro del grupo al que se le había asignado la custodia y el manejo del parador turístico del chorro bajo la modalidad de arrendamiento o un contrato firmado con la señorita, la licenciada Verónica Arevalo en calidad de representante del grupo Amigay. El Consejo Cantonal, cuando conoció de este tema, el Consejo Cantonal está en la obligación de actuar y de conocer las cosas que se manejan públicamente. Nosotros no podemos conocer lo que se lleva en secreto. Todo este proceso, ninguno de los compañeros de los siete consejales tuvo conocimiento. Cuando en realidad, todo proceso de arrendamiento, de venta, de hipoteca, de comodato, de ceder los bienes, tiene y debe ser conocido, y no solamente conocido, sino autorizado por el Consejo Cantonal. El Consejo Cantonal tiene que autorizar para que se dé este tipo de arrendamiento y la firma de convenios, cosa que no ha pasado por conocimiento del Consejo. Ni se hizo conocer ni saberse. Quede claro a la ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación de discutir, de analizar y buscar la conveniencia, lo más idóneo en beneficio de la institución. Cuando la Comisión de Fiscalización puso en análisis todo el procedimiento, vemos que existe una cantidad de falencias, una cantidad de procedimientos que se han obviado cuando son necesarios seguir el trámite legal. Llega al concurso, gana la propuesta del segundo grupo, de este grupo a Mijail, pero el contrato de arrendamiento firma una persona un tanto ajena a ellos, no sé de dónde salió y por qué la aceptación, inclusive de ustedes como miembros de este grupo. Anticipándose un poco a la lectura de este informe, la concesionaria ya había manifestado anteriormente que quiere más bien unilateralmente deshacer o terminado este contrato de arrendamiento. El señor alcalde se humilla al asesor jurídico para que elabore la acta de terminación del contrato. Luego, el día de ayer mismo, parece que ya tuvieron ustedes alguna conversación con el señor alcalde, o alguna pequeña conmoción aquí, y se anticipa el señor alcalde a firmar este documento provisional comprometiéndose con ustedes a darles la administración temporal de este parador turístico hasta que sea el consejo cantonal quien resuelva. Es muy lamentable que en esta tarde tengamos que nosotros como consejo en pleno intentar resolver un problema, un caos jurídico que ha sido provocado por la mal llamada comisión de remate que ha adjudicado en arrendamiento el parador turístico El Chorro. No sé con qué intención, no puedo adelantarme que el día de hoy no esté presente. A propósito, justamente el día de hoy, el señor Jorge Duque Illestas, alcalde titular, yo considero que él debería haber estado presente en esta sesión para afrontar el problema que él lo provocó. Juntamente con los asesores, todo lo han hecho al margen de la ley, sin embargo han adjudicado. Si nos ponemos a revisar el reto de contratos que haya celebrado la municipalidad yo considero que lo mismo vamos a ver. Y esto no se resuelve simplemente diciendo, sí, está mal. Se puede hacer un documento declaratorio indicando que la representante ha dado por terminado pero que quedan los que estaban autorizados por representación. Y justamente los actos administrativos tienen que ser declarados no legítimos por un juez, o sea, por una autoridad. Ahora, por la otra opción, la otra opción que manifiesta el doctor es el asunto de hacer adendos, o sea, de enmiendas o arreglos al contrato. Evidentemente se planteó. Es otra manera de solucionarlo también, señor alcalde. Y la tercera solución justamente es el, señor alcalde, el artículo, el inciso segundo del artículo 445. ¿Podrá obviarse el sistema de subasta o remate previo a informes técnicos y económicos y la autorización del órgano normativo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente? No puede, simplemente por condescendencia, decir hagamos no más. Y porque otros municipios hayan hecho esto, nosotros tenemos que decir no, así mismo pasa en el sector público, no pasa nada, eso no van a llegar a saber. Señores, a nosotros nos nombraron concejales y tenemos que actuar como tales. Si no es en esta instancia, en donde sea, pero tendrá que revisarse la legalidad de la convocatoria también y el procedimiento que se siguió durante todo este proceso. Lo que hemos pedido y yo personalmente sugiero es de que tiene que volver a llamarse a concurso, tiene que volver a llamarse a un concurso. Y momentáneamente hay una propuesta establecida por los jóvenes y que han tenido y hago un acuerdo con el alcalde el día de ayer que puedan a lo mejor temporalmente hacer uso de este bien con la autorización del consejo, si esa es la voluntad del consejo patronal. Yo sé que el problema tampoco es de nosotros, el problema va desde técnicos, señor alcalde, todo eso, pero no es el problema de nosotros. ¿Por qué les digo? Si a nosotros nos llaman a un concurso, participamos, ganamos, después nos dicen que está mal y después dicen, no, no podemos resolver. Entonces, venimos acá para que nos ayuden ustedes como autoridades del pueblo, para que nos echen una mano. ¿Por qué? Porque el problema no es de nosotros. Los técnicos han hecho mal, yo sé que los técnicos hacen mal, pero entonces ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Por qué? Porque nosotros dejamos trabajo, estamos invirtiendo tiempo, estamos cambiando el chorro y no podemos de la noche a la mañana decir, no, ya váyanse nomás, terminamos el contrato y eso es todo, eso no es esto. Porque el contrato estaba para tres años, está bien, o sea, no es para las leyes, dos años, está bien. Pero ¿y ahora? ¿y el tiempo que estamos ahora? Aquí simplemente, como lo dijo el doctor Zavala, pienso que deberían hacerse una aclaratoria dentro del contrato, que el contrato tiene vigencia, desde luego, estoy reconociendo que tiene vigencia, y simplemente se cambia solamente el administrador o el representante, en este caso que es el señor Miguel Ayala. Nosotros lo que vamos a, debemos resolver este momento si se autoriza o no el que se entregue el parador turístico, si se arrienda o no. El tiempo, es lo que nos está pidiendo, es el tiempo, pero nosotros vamos a decirle, mi opinión personal, mi postura personal, de que si él administrativamente ya inició este proceso, que sea él el que determine el tiempo que les va a dar. Nosotros le estamos diciendo, haga el proceso de arrendamiento, siguiendo el procedimiento correcto. Yo también estoy de acuerdo, y yo creo que, ojalá con el tiempo que se, doctor, nosotros le diga usted que nos ayude, para que se tomen los trámites, y ahora realmente se sigue el procedimiento legal. Solamente quiero aclararles que el deseo de aquí, del municipio, de nuestros compañeros sociales, no es vitales a ustedes. Llegales al lado, acabo de decir que mejor que estén ustedes, que sigan adelante, porque va a haber malos entendidos que llegaron aquí a la reunión, y el consejo se opuso, no quieren darlos a nosotros. Nosotros únicamente lo que nos oponemos es el procedimiento, que deben haberse hecho las cosas legalmente bien. Yo pido que se haga una reunión urgente del señor alcalde y los señores concejales, todos unidos y la comunidad del Chorro para restaurar a los jóvenes, y que se tome desde ahí una decisión a decir qué mismo es lo que pasa con el sector turístico. Ustedes ganaron el concurso. Ese contrato de arrendamiento les fue dado a una persona que no les representaba. Volverá a analizar, si es que hay alguna observación, lo hará las veces que sean necesarias. Nadie quiere impedirles a ustedes, ni mandarles sacando, como alguien dijo, como animales. Por favor, aquí nadie de los cuatro o cinco jóvenes saben que nosotros no hemos estado en ese plano. Es que ustedes tienen que quedarse allí en buena hora. Administren de la forma correcta como tienen que ser. Y ojalá no sea verdad el informe de donde se reciben las cosas. Porque si es que de esa manera está funcionando, también tendrá que hacer su trabajo la comisión. Tendrá que hacer vigilancia de qué es lo que está pasando con los bienes municipales. Si el señor alcalde el día de ayer dijo, vayan y pídanle la concesión al doctor Fergado, yo estoy obligando a dar porque él dijo eso. No señor, aquí se actúa como se tiene que actuar, de acuerdo al derecho. Entonces, olvídese lo que les haya prometido. Muchas cosas más les haya prometido. Eso no tenemos nosotros nada que ver con lo que él les haya ofrecido. Que es que se dé al grupo Ami Jai temporalmente. Compañero, ¿está de acuerdo con la moción? Está de acuerdo. Marcelamos, aceptamos esa propuesta de que temporalmente sigan manejando los sobres. Porque esto es inmediato, una acción inmediata para que ustedes no tengan que deslindarse del trabajo que están haciendo. En el transcurso de la próxima semana podrán legalizar legalmente, Si ese es el proceso administrativo que sigue el señor alcalde, el señor alcalde podrá llamar a un nuevo concurso, firmar otro conceso, ese ya es un acuerdo y un trámite administrativo que él va a decidir con usted. Ahora, ustedes lo que tienen que exigirle, no a nosotros, exigirle al señor alcalde que por favor cumpla lo cierto, lo que ustedes ganaron. Y así como se ha ofrecido con ustedes tan fácilmente en darles el contrato para tres años, pues que le den. Pero no nos vengan y nos boten la pelotita a nosotros. Y en el transcurso ustedes dicen, no, ustedes tienen que resolver, resolver, no, es el señor alcalde. ¡Gracias!